campeones bienvenidos a este nuevo vídeo les habla david vázquez y quiero agradecer porque ya somos más de 2170 suscriptores y seguimos creciendo me pueden encontrar a través de youtube como constancia y ganancia y si al final del vídeo considera suscribirse apoyaría mucho este canal ya sabe que puede dar like o dislike como prefieran campeones para este vídeo vamos a hacer un seguimiento de golden t y como saben es un sitio web ruso que ya pagando hace más de cinco años y hoy vamos a hablar es acerca de la energía si es la primera vez que ve algún tema de golden t y acá hay una lista de reproducción donde yo les dije que iba a ser un seguimiento desde la inversión y de todo lo que he hecho entonces acá hay una lista de reproducción que se llama golden t y también va a aparecer aquí arriba entonces aquí yo le les expliqué una estrategia les mostré mi progreso incluso crea un grupo de whatsapp y aquí la inversión de 10 mil rublos donde hice todo lo que sería en la explicación paso a paso de este negocio entonces para esta ocasión vamos a enfocarnos más en la energía también vamos a hacer un retiro en vivo y en directo a mi cuenta de pajir también recuerden que si no tienen pajir tengo un vídeo tutorial de pajir completo que le explica a usted de la a la z cómo funciona lo que sería pajir solamente se va aquí a vídeos y acá hay un tutorial que se llama pajir de 0 a 100 en pajir entonces campeones para que lo aprovechen tutorial completo de pajir yo les explico todo porque también en pajir llevo años ahí trabajando lo es un es donde recibo mis rublos completamente gratis listo y también de sitios de inversión como estos entonces vamos a empezar campeón les voy a mostrar mi cuenta como siempre transparente mostrándoles cuál es mi avance mi campo de juego y quiero hacer muy 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 algo muy importante es que muchas personas me escriben por whatsapp no es que yo tengo un millón de monedas y un millón de oro pero recuerden que la estrategia no importa usted las cantidad de monedas o de oro que tenga importa un poquito pero tal vez me dicen no en el juego yo ya llené en el campo a todos los árboles y ahora qué hago y mi pregunta es cuánto es la tasa de energía como ven yo tengo el campo lleno pero con árboles pequeños unos medianos y unos grandes durante los vídeos de la lista de reproducción que les dije yo les he mostrado mi progreso y mi estrategia entonces no no importa qué tantas monedas tenga o qué tanto oro tenga lo que importa es aquí en retirada o sea la base principal del juego es esta la energía porque la energía quiere decir los rublos que usted puede retirar y en este vídeo vamos a hablar sólo de la energía y también lo que yo les pregunto y los que les quiero hacer caer en cuenta es aquí en la bolsa de energía porque porque esta tasa determina si es rentable o no invertirle a gold en ti cuando yo ingresé en gold en ti la tasa me la dejó en 0 64 por lo cual vi viable invertir y lo hice como saben toda inversión por internet conlleva riesgo y yo tomé esa decisión lo hice con 10 mil rublos y lo mínimo para desbloquear este intercambio son mil rublos entonces para los que están iniciando o los que llevan varios años y quieren saber si vale la pena invertir si tiene aquí 0.6 o más o menos que se le acerque si vale la pena invertir si no no lo haga así se lo así es sencillo se los pongo porque me preguntan muy seguido entonces esa es la respuesta para que todos lo sepan claramente listo entonces hablemos de la energía cómo se obtiene la energía hay varias formas y quiero ir aquí a donde dice fact preguntas frecuentes porque yo antes de invertirle a esta página los 10 mil rublos yo me leí todo todo toda la página entonces quiero que ustedes también puedan ver aquí hay una sección que dice para qué sirve la energía él le explica que la energía es un recurso del juego y lo que yo le sé lo para que no lo lean yo se lo resumo la energía es sencillamente lo que podemos retirar o aumentar ahora él nos dice aquí a las reglas del juego eso es importante que ustedes lo sepan porque campeones porque cuando uno lee todo eso se da cuenta de cómo es la estrategia del negocio y otra cosa vamos darle clic derecho aquí traducir recuerden que en todo negocio por internet la casa siempre gana eso es importante entonces aquí tenemos la definición de energía dice que es un recurso del juego que el usuario puede utilizar para comprar dentro del juego como ataque al campo de los enemigos y yo les dije que eso no lo hicieran en el primer vídeo se los dije super impulso es para acelerar en lo que sería para que el campo que nosotros tenemos produzca más de más hojitas de té ese tampoco lo recomiendo autorriego tampoco se lo recomiendo lo único que usen en la energía es solamente para retirar y aumentar así como para transferir todos fondos de su fuego de su juego a equilibrar a equilibrar aquí está con alta reducido pero eso es como retirar listo y ahora vamos a decir bueno ahora como tengo la energía ya sabemos que es la energía no que es lo que yo tengo acá en este momento son 230 rublos recuerde uno de energía es un rubro lo que tengo aquí bien sea lo puede usar para aumentar más intercambio de monedas cada 24 horas o los puedo retirar ya depende la estrategia que queda cada uno ahora ahora bien como tengo más energía que es la pregunta de todos aquí como les dije esta es la ruta entonces esta es la tabla importante entonces vean vea lo que dice aumentar el límite de intercambio en mil monedas por día cuesta 60 unidades de energía es decir vamos acá si yo quiero que el día de mañana ya puede intercambiar 65 mil 188 en 68 tengo y mañana quiero intercambiar 66 mil tengo que gastar 60 de energía entonces yo que hago les voy a comentar yo que hago yo cada semana aumento mil monedas esta tarifa va subiendo pero también cada semana hago retiro porque porque yo me di cuenta de que esta tasa va a ir bajando a veces disminuye 0,001 o a veces algunos campeones me han dicho que disminuye 0,02 entonces para que se lo tenga en cuenta y tenga toda la lista clara recuerde que si desea le interesa este negocio vayas de aquí al lista de reproducción y vayas de aquí a donde dice golden ti listo golden ti y ahí está la aplicación paso a paso hoy estamos viendo sólo la energía continuemos dice el usuario también recibe una cantidad de energía de unidades en los siguientes casos entonces cuando usted deposita el 30% se va para la energía es decir si yo no tengo desbloqueado el banco y deposito mil rublos automáticamente 300 se me van aquí a la energía entonces yo que hago ya que estoy iniciando y fue lo primero que yo hice esos 300 yo le voy aquí donde dice aumentar y se los meto de una vez aquí al intercambio porque son los primeros el error que la mayoría y los antiguos que tal vez conocen este juego me lo dirán es que ellos los retiraron de una vez porque no conocían esto entonces uno aquí le daba 300 tan 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 y ahí aumentaba la cantidad de monedas listo para que lo tengamos claro segunda forma de tener remisión es decir referidos cada vez que un referido del y de nivel 1 o sea un directo suyo haga un depósito el 20% se le va a ir para usted es decir si un referido deposita mil que es lo mínimo para desbloquear el banco 200 rublos se irán para su banco por eso es tan bueno hacer red aquí aquí en referidos por eso es tan bueno hacer lo que sería referidos en esta página porque porque el siguiente nivel que es ni el nivel 2 es decir el referido de su referido sea si usted no lo invitó sino que se lo invitó el directo suyo se lleva el 7% el tercer nivel se lleva un 3% el cuarto nivel un 2% y el quinto nivel un 1% esta es la forma como se tiene esta energía y eso es de cuando está publicado david desde el 2015 la cuestión es que campeones a veces no nos gusta leer y ese es el detalle para cualquier negocio usted siempre tiene que echar matemática mirar bien la página de la a la z y se dará cuenta cómo es el negocio listo entonces aquí nos dice si hay 100 unidades de oro en el saldo del juego o sea el oro el oro es lo que necesitamos acá este es el oro necesitamos 100 unidades de oro para retirar un rublo una unidad es una unidad de energía o sea un rublo listo entonces aquí les dejo esto y ahora yo voy a hacer mi tarea diaria que como ven yo se los dice cada 24 horas yo hago la siguiente tarea voy aquí y me voy al bono ya hemos terminado el tema energía pero quiero mostrarles mi tarea diaria voy aquí y le digo recibir bono porque porque me van a regalar unas monedas completamente gratis 97 monedas y estas monedas me servirán para comprar lo que sería juego hay personas que se acabaron de registrar y como se acabaron de registrar mi recomendación es reclame el bono cada 24 horas cuando ya tenga un buen campo inviértale porque porque yo ahorita mi problema a mí es que yo tengo poquitas monedas y a veces no todos los días puedo alcanzar a suplirlas entonces yo qué hago después me voy aquí a regar porque cuando la riego recojo las monedas ahora aquí voy y las vendo listo como ven una parte se me fue ahora y otra parte a una parte se me fue aquí ahora y otra parte se me fue aquí a lo que son las monedas después de eso que hago no hay aquí donde dice cambio y en cambio lo que voy a hacer es que como yo tengo unos rublos para retirar antes de ir a cambio vamos a mirar aquí tengo 230 rublos para el cambio pero voy a retirar 200 y voy a reinvertir 30 espero no se me confundan voy a retirar 200 y voy a reinvertir 30 para mí que es reinvertir vamos que donde dice bolsa de energía para mí reinvertir es aumentar la tasa aumentar la tasa bien este número que hay acá voy a aumentar la tasa y como la voy a aumentar se puede desde 30 incluso a mí me ha funcionado vamos a ver si aquí a veces carga vamos a ver le dice aumentar y listo entonces ya me dicen que ahora puedo aumentar cada 500 monedas aumente la tasa mi recomendación es que aumente la tasa antes de hacer el intercambio si me entienden todavía yo no he hecho el intercambio de hoy vamos aquí energía ahora tengo vamos a ver a mira aquí también dice lo de la energía está claro sino que en la tablita otra me gustaba más entonces vamos aquí otra vez retirada para que todos sepan cómo llegar acá bolsa de energía y ahora me dice que necesito 65 mil bueno este número de monedas 688 y monedas y cuál me da me dará más rublos entonces yo qué hago como aquí sólo tengo 32 mil que ese es mi problema tengo todavía muy poquito árbol entonces voy aquí al cambio y como necesito vale cuidado vale pues cuidado lo que vamos a hacer yo necesito más o menos estos son 27 mil 590 yo necesito 20 mil monedas más o menos si 20 mil monedas para retirar esos rublos entonces sólo voy a cambiar 7 mil 597 listo ahora se me fueron acá y tengo los 20 mil de oro para retirar los 200 rublos entonces que me voy a ir otra vez a retirada bolsa de energía y voy a intercambiar cuántos voy a intercambiar lo que tengo acá 40 mil 713 es decir me faltan monedas me falta generar más monedas porque yo les he dicho enfoques en más en aumentar esto pero igual yo paso a paso trato de aumentar más los árboles 4 mil 713 cambiamos vean este número 200 ahora tengo 211 esa es la estrategia sencilla sí o no ahora vean esta tasa algo importante para que los que van hasta aquí lo puedan ver 0,27 9 o 0,27 8 0,27 6 días atrás la tería en 0,3 0,31 0 como si ve que va disminuyendo por eso la estrategia es ir aumentando como para ganarle a este sistemita listo entonces hasta ahí espero que hayan dado dudas y ahora viene lo importante que es lo que todo mundo pregunta pero ya sigue pagando sigue pagando vamos aquí al historial tenemos nuestro último pago 25 de octubre 51 he recargado aquí la página vamos a recargarla de nuevo volver a cargar para que ustedes vean que el pago es en vivo y en directo entonces vamos a hacer un retiro de 200 rublos en golden tea entonces vamos aquí quisiera retirar los 211 pero como ven me falta oro recuerden por cada 100 100 de oro uno retira un rublo entonces vamos aquí donde dice retirada y en retirada vamos a mirar estos son los retiros que yo he hecho tan 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 y todos se los comparto en el grupo de whatsapp que se los explique en este vídeo hay un enlace en golden tea para el grupo de whatsapp entonces tenemos aquí vamos a retirar lo que sería bajamos bajamos elegimos pagir que es nuestro método de pago cuántos vamos a retirar 200 porque él me lo tomó automáticamente elegimos nuestra billetera de pagir llenamos este captcha y le decimos retirar fondos como yo tengo el 2 f a o sea el doble factor de autenticación ahorita me va a redireccionar a la página para que ingrese ese código porque yo lo quise hacer así por seguridad sencillamente por seguridad voy aquí a mi aplicación y le dígito le doy enter y ahora me va a decir que el retiro ya fue aprobado y que me llegará en los próximos minutos pero como todos sabemos esto aquí en golden tea es automático ya me quedo en 0 en 0 y mi energía me quedaron los 11 y ahora vámonos a ir a pagir que es lo importante clic derecho vamos a darle aquí donde dice volver a cargar y como ven ya me llegaron automáticamente 198 rublos 31 de octubre en la hora rusa y aquí en bogotá colombia todavía es 30 y son las 11 de la noche un tutorial para ustedes campeones pagando sigue pagando manejan de estrategia se puede conseguir la energía se las explique necesitan ayuda tenemos grupo de whatsapp y el grupo de whatsapp no lo hice sólo para referidos porque hay gente en ese grupo que sabe muchísimo más que yo así que pues campeones ahí está la idea recuerden diversificar estos rublos se ganan pues cada semana cada día ya depende del trabajo que cada uno le quiera meter y que analice bien el negocio si es para usted o no entonces éxitos y bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo si les gustó pues ya saben darle like si no les gustó dejen su dislike únanse a la comunidad que tenemos en facebook para que se publique sus negocios y a la comunidad en telegram para que resolvamos juntos dudas y preguntas de cualquier negocio y si es de goldentee ahí les dejo mi grupo de whatsapp éxitos y bendiciones para todos